Antes de que los pasatiempos en la web, redes sociales y los videojuegos acapararan la atención de niños y jóvenes, las generaciones pasadas se divertían con una gran variedad de juguetes didácticos. Trompos, damas chinas, serpientes y escaleras, marionetas, entre otros accesorios, forman parte de la lista de juguetes hechos a base de madera. Con 25 años en el negocio, la señora Irene de Jesús Canseco comentó para las cámaras de MBM Televisión que hoy en día son muy pocos los que se dan la oportunidad de divertirse con la gran variedad de juguetes tradicionales, algunos elaborados por manos mexicanas. Mire, yo tengo 25 años de estar elaborando con mi negocio, pero afortunadamente hay lugares en que mucho aprecian esto. Por ejemplo, tenemos Juchitán. Juchitán es un lugar donde se puede llamar todo el ismo, les gusta mucho lo tradicional. Y pues afortunadamente, pues sí, se ha perdido un poquito. La comerciante explicó que en años recientes y de acuerdo a las necesidades intelectuales del público, se agregaron nuevos accesorios a la lista, los cuales buscan ejercitar la mente. Finalmente extendió la invitación al público en general a interactuar con un juguete tradicional. Aseveró que son una buena opción para regalar, ya que son divertidos, económicos e ideales para cualquier edad. Yo siempre los invito a que ellos jueguen el valero, jueguen el trompo, jueguen el yo-yo. Y hay maestros que les inculcan también esto, pues, de que jueguen, que vuelvan los juegos tradicionales. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.